Yo sé que muchos te hirieron Sangraron tu corazón Y eso no lo has olvidado Llevas contigo el dolor Sé que hoy para ti es difícil Darme una oportunidad Más no olvides que la vida Siempre se debe arriesgar Yo te esperaré Siempre te querré Desde hoy para toda la vida Siempre te amaré Y te seré fiel Para darte Todo mi amor sin medida Acéptalo Acéptame mi amor Sé que hoy para ti es difícil Darme una oportunidad Más no olvides que la vida Siempre se debe arriesgar Yo te esperaré Yo te esperaré Siempre te querré Desde hoy para toda la vida Siempre te amaré Y te seré fiel Para darte Todo mi amor sin medida Acéptalo 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 Escúchale mi amor Acéptalo 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 Gracias.